Hoy no quiero estar aquí Sin saber que estoy aquí No espero nada al salir Solo me queda estar aquí Puedo comprender, puedo entender Puedo comprender, mi alma va a salir Mi muerte ya está aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoy veo el mundo al revés Soy un problema y algo que... No espero nada al salir Solo me queda estar aquí Puedo comprender, puedo entender Puedo comprender, mi alma va a salir Puedo comprender, mi muerte ya está aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh